Veamos lo que sucedió en la gala anterior de Yo Me Llamo, segunda temporada. Como erizó la piel escucharte, el verte caminar, tu presentación escénica, yo no sé qué más podría tener. Ya no podré escuchar a la buena vida más, volver a reírme aquel final en el que el vuelo acaba más. Lo haces bien, eres afinada, tienes sentido el ritmo y estás muy cerca, pero te falta ese detallito para ser igualita. ¡Qué bello! Yo no voy a decir nada más, a mí me encanta, me encanta tu trabajo, lo que haces y estas canciones de Jeans Up tan bonitas. Van en muy buen camino, me gusta su presentación en el escenario, están muy seguros y yo creo en ustedes sin bandera para rato. No pierdas la concentración, no te salgas de personas que a veces miras para el lado, te sales, o sea, confronta lo que estás haciendo. Aquí no hay pieza de reemplazo, denme un abrazo, un codazo, hágame pedazos, tú, no, pues te gane el casco, estamos dando bandazos, pero muñazos. Dite tú, yo te llamé y te vestíte, tú. Yandel, tienes que apegarte a la voz de Yandel para que el dúo funcione. No digo que lo hagas mal. La sentenciada de la noche es... Amaya Montero. El jurado me dijo que tengo que ponerme más rubia, ser Amaya Montero, y estoy dispuesta a hacerlo. Sé que cada día, en cada presentación, en cada gala, nos ayuda muchísimo para nosotros, para perfeccionarnos más.